Muy buenas noches, los fines de semana también hay que mantenerse informado, por eso el equipo de Canal 10 ha preparado para usted el siguiente corte informativo. Acompáñanos. Estado mexicano y gobierno de Chiapas ofrecieron una disculpa pública a la familia del niño fallecido Ángel Díaz Cruz y a los jóvenes José Leonardo y Ricardo López Hernández, quienes resultaron heridos por la explosión de un artefacto abandonado por militares de la 31ª Zona Militar en Rancho Nuevo San Cristóbal de las Casas. Tras ser reelecto, Roberto Domínguez Castellanos rindió protesta como rector de la Unicach para el periodo 2016-2020. Fueron clausurados cuatro bares que funcionaban de forma irregular en el municipio de Tecpatán mediante un operativo encabezado por la Procuraduría General de Justicia del Estado. El próximo 5 de febrero, el Congreso del Estado, en coordinación con la Unicach, iniciará en Tapachula los foros de consulta ciudadana para la reforma integral constitucional del Estado de Chiapas en todas las regiones del Estado. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá anunció que se ha eliminado el requerimiento de visa para ciudadanos mexicanos. Evacúan estaciones de tren en Moscú después de que la policía recibiera alerta de artefactos explosivos dentro de las instalaciones. Con gran algarabía se efectuó la ceremonia de coronación de las reinas del carnaval tuxtleco en que varias mujeres, además de portar su corona, desfilaron por las inmediaciones del barrio San Roque de la capital chiapaneca. Con esto concluimos con lo más sobresaliente de la información. Lo invitamos para que nos siga en las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Diagonal10noticias y Twitter, arroba10noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestro programa. ¡Gracias!